otra vez yo sentigo y les voy a explicar una razón de por qué escribir me presentó en mi segundo vídeo en un vídeo de hace tiempo si ya tenía más vídeos porque miren si está nos metemos en short bien acá está todo esto es de reproducción no tengo y bien en vídeos hasta los vídeos y miren miren este es mi primer vídeo no sé y de mi segundo vídeo así por eso no like compartan este vídeo para que más fanáticos no se den cuenta o de para suscriban se tienen la campanita para nunca más perderse un vídeo de mi canal se sentía y nos vemos el próximo vídeo chao a suscríbete y te llevas unos objetos invisibles gratis a tu casa